El gobernador de Nueva York, Andrew Como, declaró el estado de emergencia en varias zonas del estado, incluida la ciudad de Nueva York, ante la fuerte tormenta que se registra desde primeras horas del jueves. El estado de emergencia afecta a toda la región sur del estado, que incluye la ciudad de Nueva York y la zona de Long Island, y permite a las autoridades, entre otras cosas, adoptar decisiones que se antepongan a las administraciones locales. También otorga al estado poderes especiales para luchar contra el temporal sin necesidad de recurrir a aprobación legislativa y contratar directamente recursos o equipos que sean necesarios por la emergencia meteorológica. Como, señaló que en principio no está planeada la posibilidad de suspender el servicio en el metro suburbano de la ciudad de Nueva York, que utilizan a diario millones de personas, ni el tráfico en las carreteras del estado. En cambio, abrió la posibilidad de que pueda prohibirse el tráfico de vehículos pesados en algunos puentes y rutas debido a la imposibilidad de limpiar las carreteras bajo los vientos, que se esperan a lo largo del día de entre 40 y 56 kilómetros por hora y con rachas de hasta casi 100 kilómetros por hora. Por otro lado, a las 10 horas local, el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, había cancelado 875 vuelos con destino u origen en esa terminal, 331 en JFK y 540 en La Guardia, en este último caso el único que tiene solo rutas nacionales. En Nueva York se espera una temperatura mínima de menos 4 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 13 grados a causa de los vientos helados, y para el viernes y el sábado se espera una caída aún más fuerte en la temperatura.